mucha gente nos está dando saludos muy buenos días a todos, buenas tardes, a donde quiera que se encuentre buenas noches, hoy nos encontramos con un gran maestro, pintor escultor, híjole, no hombre, nunca vamos a terminar poeta, fotógrafo bailador, bailador de corazón nombre, increíble, originario de aquí de Santa María Tultepec, el maestro Ramón Peralta Sánchez muy buenos días y ya estamos dentro de de esto de un gran personaje, un gran amigo un gran maestro que es esto, que es lo que tenemos hoy, todos se están conectando, buenos días, buenas tardes buenas noches y adelante maestro, es su día Federico, muy buenos días, gusto en recibirte y este, pues quedamos de un compromiso al día de ayer y pues abrimos las puertas de tu casa y la casa de las personas que nos ven y eso este, yo soy Liborio Juan Ramón Peralta Sánchez, mi santísima madre me puso tres nombres el del calendario, el del calendario del Galván y Ramón en honor a mi abuelo pues de esa manera pues este en la vida común nada más soy Ramón Peralta para todos ustedes y este soy originario de Tultepec Estado de México tengo 75 años cumplidos y pues yo pasé una niñez acá cuando el pueblo de Tultepec pues no era una expansión ahora es toda una ciudad y eso y este por ahí acabo de mencionar que es un pueblo pelón porque está carente de árboles las autoridades han tirado mucho cemento mucho concreto en las calles pero de Guerrero de la calle de Guerrero al Panteón hay cuatro arbolitos y qué o cuánta población tenemos entonces yo soy amante de la naturaleza creo cactus ya los vistes los regalo a personas a los hijitos o los piecitos o los bracitos de la gente que ama la naturaleza les regalo órganos vindagas y todo lo que en ese pequeño jardín que tengo les regalo a la gente que nopales también ¿verdad? de diferentes especies entonces llevo una vida tranquila pero tuve una niñez de mucho trabajo que yo recuerdo desde los ocho años estuvimos trabajando el pan treinta y cinco años y hacíamos distribución de pan a seis pueblos y no llegábamos al séptimo porque en el quinto se nos acababa el pan ¿verdad? ¡íjale! increíble y era un trabajazo pero de esos buenos pero con esa disciplina y ese amor al trabajo pues nunca tuvimos ninguna carencia económica ni de la escuela ni de vestir y eso pero sí que había que entrarle de frente al toro entonces este de jugar mucho pues tenías un trompo bonito pero pues no estaba gastado porque nomás lo bailabas tú solo y las canicas tus bolsas llenas porque nomás era un ratito y ya estábamos en la actividad del quehacer claro yo tuve un padre fabuloso que a él le debo todas las este igual mi madre que era la administradora fue la gente de correos y este por muchos años y fueron unos padres maravillosos que nos enseñaron a trabajar a ganarse el pan con el sudor de la frente entonces yo un huevón no lo puedo ver no coincidimos en ese aspecto y entonces esa niñez la desarrollé aquí en en Tultepec conozco muchas cosas del de hace setenta y setenta años fui a la escuela Guadalupe Victorias con las monjas mi madre quería que fuera yo sacerdote y todavía estoy en veremos si antes de partir este mundo me llega la misión de ordenarme al sacerdocio verdad entonces por eso es que ustedes verán hay muchos libros y eso porque este la intuición de la lectura universal universal en psicología doctrina política y eso pues hay que leer hay que leer los grandes clásicos para tener una cultura amplia entonces tengo tres bibliotecas porque este pues si los tengo acá no son de decoro si los unos son de texto de la escuela y eso emigré a los 14 años a la ciudad de México con mi tía la profesora Sánchez Aguilar la primer cronista municipal ah la primer cronista municipal si ella tuvo muchas amor a su pueblo ayer dijo unas palabras amor a su pueblo porque era muy altruista ella hizo la ampliación del panteón y los arcos actuales que tiene a la iglesia y a la gente pudiente les pidió de regalo un angelito por ahí debe estar ese en parroquia esos esos datos entonces continuó me fui a la ciudad de México porque mi padre quería que fuera yo con el PAN que fuera yo un administrador pero pues no siempre toma uno el rumbo adecuado y yo me metí a la preparatoria seis terminé la secundaria ya en la ciudad de México estuve en prepa seis en Coyoacán y en la escuela era escuela nacional de arquitectura ahora ya son facultades si verdad y entonces una hermosa carrera y pues yo creo que de ahí salió la la compresión de las artes porque yo era bueno para dibujar desde la secundaria hacía muy buenos trabajos y en la prepa me dibujaba el continente americano de memoria así para geografía política suc 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 de memoria y eso me ganaba un punto y en biología el corte de la flor y eso igual suc 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 y ya decían quien va a hacer algo ah ahí está Peralta y yo creo que también la facilidad del dibujo me ha permitido ahorita conectarme con el con la con la máscara la identificación de la máscara y ahora actualmente la pintura al óleo que tengo por ahí obra sacra y este obra de viejos héroes y máscaras de todo el mundo y tengo mis diablos mis cruces mis santos mis calaveras porque son muy tradicionales acá en Tultepec en Semana Santa se quedan los judas las calacas el día 2 de noviembre de noviembre verdad entonces alguien por ahí un extranjero me dijo haz cosas mexicanas porque ustedes tienen una historia única en el mundo a través de muchas tradiciones y de muchas cosas no hay que olvidarse que la comida mexicana está en alto grado de un reconocimiento tenemos todo es vivimos en un paraíso pero muchas veces no lo sabemos disfrutar el placer de la comida el mezcal ahorita está muy cotizado el tequila pues ya está acabando y eso pero la comida mexicana es riquísima y exquisita yo todavía como con choconostle y con este las salsas con choconostle los hongos con choconostle y eso y el ajo es riquísimo otro día hablaremos de comida y eso porque si no se nos va a abrir el apetito entonces yo quisiera que Federico que te hice unas tomas de diversas partes de la colección de máscara que tengo se las pase y eso porque es obra de como 12 años que tengo 12, 14 años de estar trabajando esto y pues no es fácil el tratamiento de la madera de las pinturas de los tonos de las expresiones pues este la máscara tiene el atractivo en esta casa y es una colección como 200 piezas que tengo increíble y seguimos produciendo verdad entonces este pues Federico se va a encargar también de pasar algunas tomas que hizo y eso y faltó tomar de la pintura al oleo que tengo que le ahorita vamos tardecito vamos para arriba no se preocupe entonces este pues si estoy a sus órdenes soy originario este me dedico ya hizo ya dije al arte a la lectura y soy poco propio casi nada para la la computadora porque no puedo estar prefiero pintar que estar metido en la computadora la computadora nomás lo oigo para música que ya también vio que tengo un buen hijo increíble de música clásica de música de todo el mundo y este y amo el arte y amo las la música también que bonito maestro al contrario nos sentimos bien orgullosos de compartir todo esto no nomás en Tultepec en todo el mundo porque esta este esta página está a través de todo el mundo entonces bueno pues a ver si le llega porque tengo un hijo que es escritor es poeta estuvo en España estuvo en Portugal se casó en Portugal con una rumana y se lo robó ahora se lo llevó hasta Rumanía a Ramón Peralta el poeta así lo conocen mucha gente de Tultepec él viene por acá y le va a llegar y Juan Carlos que estuvo en Estados Unidos yo me preocupé por la educación antes era darles educación a los hijos porque este es un mensaje para todos que no se olviden para qué sirve la educación te cambia toda la vida eres un tipo diferente cuando estás preparado cuando tienes cultura cuando tienes ves las cosas diferentes porque aplicas la lógica la ética la religión y todo para vivir bien y obviamente una gente preparada pues hay un refrán que dice este vale mucho entonces esa es una sugerencia mía que estudien no sean burritos si tiene mucho 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 escuchar sus buenas palabras consejos más que nada y que bueno porque tenemos no son consejos son sugerencias sugerencias no hombre increíble y lo de ayer que estuvo bien increíble también esas palabras tan tan pocas pero con un gran realce se hizo bueno a ver si me acuerdo un poco que creo que dije que yo emigré a la ciudad de México pero mis raíces como eran de Tultepec volví a encontrarme aquí en Tultepec me siento feliz es un pueblo maravilloso de tantas tradiciones y lo sigo queriendo y lo sigo queriendo y por eso dije señores quiero a México pero quiero mi patria querida que es Tultepec viva Tultepec gracias y nos sorprendimos que detalle importante esas palabras de aliento para seguir adelante con eso nos quedamos fascinados con todo el respeto ahora si toda la gente se emocionó por escuchar esas palabras tan hombre alucida al pueblo donde uno vive porque fíjate que hay que querer hay que querer esas raíces y Tultepec tiene para para estar aquí en un pueblo feliz y retirado a mis 75 años me la paso bien haciendo carpintería pintura escultura albañilería que ya te mencioné si también y el criadero plantas cactáceas de las cactáceas y hay otras cosas que también nos sorprendemos todo no hombre nunca vamos a terminar con el maestro nos sorprendemos de ese gran talento ese don que tiene usted el gran cariño que tiene también por la naturaleza también es lo importante pues Dios nos da esa virtud porque estamos hecho y semejanza de él entonces también este mensaje va para la gente que no se quede en una edad que todavía puede ser algo y puede tener cualquier actividad ahorita con esta pandemia pues pueden hacer este leer pintar volver a reestudiar y y tener actividades este de ejercicio de ejercicio yo hago bicicleta hago mis ejercicios y mire hasta mujer novia hasta novia joven tengo tengo 15 años que no me enfermo de nada por comer bien y por vivir bien y a tu espíritu darle esa inmensa alegría de vivir siempre bien ese es otro mensajito ese sí nos llegó tan bien y bien que bien perfecto maestro pues hay algo más este federico lo que gusta es este ojalá se transmita y tengas muchos este adeptos y nos sorprendemos todo maestro al momento que llegamos este lo que estaba haciendo lo que estaba escuchando también en la música que también nos sorprendimos porque ahora sí mutuamente también nos esa música nos agrada bueno ahí te va un poquito de música de hecho de mis orígenes yo desde preparatoria no te puedo decir que en secundaria pero en preparatoria ya le había ayudado a un repaso a todos los clásicos increíble y tengo este arcón con música clásica y le doy una repasada yo fui buen bailador del danzón pero amo el rock amo una música argentina que es el tango la salsa está de moda hay que bailarla ¿verdad? claro porque el baile es como un ejercicio de al espíritu al oído y al amor claro eso sí es cierto dice aquí tenemos a a Moje Blanco saludos a Ramón de parte del Chavita ya está conectando Chavita el ahí el este otro también locutor este también este cronista dentro de aquí de Tultopec ya está conectándose le mando saludos muchas gracias al contrario ya ve que aquí en esta red social rápido se conectan rápido poquito pero ahí van despacito pero ya está conectándose Calixto Solano Reyes mi hermano y mi papá ya lo están viendo ahí en la casa muchas gracias ah pues tu papá venía por acá y tu mamá hacer los buenos moles el día de San Martín ah si es San Martín el 11 de noviembre no que es que que exquisitez es la comida de Tultopec esos moles esos tlacoyos esa barbacoa luego dicen que no hacen barbacoa porque choca a mí no me nunca me choca al contrario bienvenidos todos los que gusten no al contrario que rico no en la gastronomía de Tultopec si la gastronomía es amplia tan buena de muchas partes verdad pero 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 acá hay buenas cocineras y muy bien si cierto esos tamales esos atoles esos este tlacoyos esos muy tlacoches no no esos compuestos hago mis sopas de milpa ¿a poco todavía? mira la sopa de milpa es el grano de maíz si la flor de calabaza este yo hago una combinación con setas ah también es cierto y ya le llame yo mi sopa de milpa y me queda de rechupete si no me imagino no aparte de eso lleva chile morrón chile este poblano en rajas la flor de calabaza este suficiente ajo y un poquito de queso fundido al servir el plato con un plato de eso hasta mañana amaneces que bonito que ricura de esta gastronomía que tiene usted felicidades también por compartir algo que también cualquiera lo puede compartir esa comida que tiene la gastronomía que tenemos aquí en Tultepec felicidades maestro nos sorprendemos de todo lo que ayer en poco tiempo platicamos y lo que fue algo increíble de lo que tenemos más por Tultepec maestro felicidades y nos sorprendemos todo nunca vamos a terminar yo pienso que no va a ser nomás un set en este son este cerca de 200 piezas y ahorita este hay otro detalle que se hicieron virgencitas de Guadalupe y se fueron a Europa y eso tres piezas y estoy por mandar un Cristo pero de la orden este de la religión este no católica son las religiones que tienen ahí en Rumanía ahorita fue el nombre pero hay que mandar obra también para allá y eso que bonito ¿no? de que de otros lugares del mundo tengan ese concepto de un gran artista como usted maestro Ramón felicidades que ha traspasado fronteras sí poquito pero hombre nos sorprendemos ¿eh? por eso le pido a Dios que si existe estoy con él y que él me tenga en su santo seno gracias vimos ahí un detalle bien importante de ahí de que una pintura cuando fue lo de Cristo ¿no? que lo están este el descenso eso no nos sorprendimos ¿eh? bueno es que su gran talento muchos personajes y es difícil porque es una combinación es de Caraballo y él es un gran maestro del claroscuro pues es una técnica ya muy avanzada esa es esa es ya de escuela de academia esas pinturas y eso ¿verdad? entonces pues uno también les voy a decir ¿eh? en todo yo no soy más que autoridata y me llamo aprendiz de brujo para todos ustedes no increíble esa pintura que nos sorprendimos hasta que detalle tenía detalle impresionante que nos sorprendió y felicidades por compartir todo esto más tardecito este video lo vamos a ver en YouTube Solano Reyes Justicia en YouTube la página de YouTube lo pueden ver en este video los que se perdieron esa transmisión lo podemos ver y compartir ¿qué le parece en 15 minutos rápido? no pues muchas gracias Federico y este pues este a la gente de Tutepe un saludo un abrazo un abrazo a todos y sígase protegiendo para que duremos más ah claro maestro así como no aquí dice monje blanco también dice hazme tomas algunas máscaras híjole no vamos a terminar son inmensidad de máscaras aquí está tapizado hazme así si no es una toma rápida un corredito estas son las máscaras que tenemos acá aquí con el maestro y nos regresamos otra vez la toma son más de 200 máscaras que tiene aquí dentro esta es una parte donde está su ahora sí el estudio de una parte de la biblioteca que tiene el maestro y también tiene varios las cruces que nos comentamos acá increíble todo lo que tiene es inmenso lo que tiene el maestro ah esto hombre aquí hombre no vamos a terminar nunca está tapizado aquí todo lo que tiene el maestro y regresamos acá con las otras máscaras que están de este lado si ahorita les subo las fotografías también me están comentando varios que si puedo subir fotografías y le digo si ahorita las tomamos las fotografías y del otro lado tenemos estas máscaras de este lado quítale la luz de la ventana sí ahí está ahí estamos de este lado regresamos de este lado también y todo lo que tiene aquí y regresamos no es inmenso vamos a terminar detalles importantes y aquí nos tiene un detalle importante que es el último que acaba de lo que están haciendo apenas ahorita este es en cartonería cartonería este es en cartonería importante cartonería esta es de un amigo que voy a hacer mi cementerio de calaveras el amigo Arturo me la está haciendo perfecto sí porque eso yo no lo trabajo no es mi área pero sí voy a hacer el decoro el decoro la decoración va a ser lo más les vamos a regalar esta toma esa toma importante no se ve bonito no no hay no hay palabras para decir lo que es la dimensidad de todo esto es increíble maestro de que nos haya abierto las puertas y hay fridas ah fridas también también hay fridas y su frida y su frida ah sí claro qué bueno perfecto entonces algún comentario maestro es que no va a ser la primera ni última vez porque hay mucho 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 vamos a hablar otro día de gastronomía o vamos a hablar de plantas también también sí 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 es una ahorita nomás un entremez o podemos hablar de filosofía y religión porque también este es parte tengo mis amigos sacerdotes ah sí sí cómo no y hay un proverbio muy antiguo que es este de Tomás yo no le digo Santo Tomás espero que conocer a Dios aunque sea más tarde señor por qué te conocí tan tarde pero fue el padre de la teología cristiana Santo Tomás de Quino que nace en el sur en el norte de África tenemos libros de confesiones y eso y podemos hablar de libros clásicos y en la próxima les voy a hacer un recital del cuarto capítulo de la enviada órale qué bueno de la enviada o el capítulo de de este de de los clásicos este que por ahí vamos a terminar de la obra de Fausto de John Van Hedt este Johann Van Hedt Van Hedt sí página 185 el de las brujas órale va a estar bueno bueno pues espero que sea una parte y es porque este tiene trabajo el maestro estoy abusando de tu tiempo no al contrario maestro espero que que sirva de algo esto fundamentar el arte no hay que hay que hay que quedarse en casa pero hay que hacer máscaras hay que hacer pintura hay que leer hay que estudiar nada de de que este entre la desesperación y eso tenemos que aprovechar este esta oportunidad encerrarnos en casa pero vean lo que se puede hacer ¿verdad? claro maestro bueno pues gracias a ti Federico y este abusando de tu tiempo este pues muchas gracias no al contrario nos vemos mucho amable don maestro este Ramón nos quedamos impactados lo que tenemos aquí es un entremez ya tenemos otras más secciones de que vendremos y cuando él también esté trabajando lo de la pintura nos quedamos la técnica increíble pues vamos a a pasárselas en la próxima ah claro muy amable maestro entonces nos despedimos maestro pasa un excelente día y aquí dice monje blanco el museo de las máscaras dice aquí órale si pocos ya no conocen mucha gente ya este Totoyo hizo una entrevista y eso y también ya se publicó por ahí este es por segunda vez que hacen estos videos han venido gente de las universidades a hacer aquí obras de teatro mis sobrinas se les ha prestado el escenario y han hecho este pues su trabajo escolar aquí en este lugar yo le facilito a la gente con todo gusto porque el arte se debe mostrar no se debe quedar debe ser universal universal también dice aquí monje blanco y por qué no hacer una exposición en la casa de cultura abierta la pública somos parte de la plástica Tultepec y somos un grupo y se han llevado las máscaras se han llevado las cruces se han llevado los diablos y este hay por ahí este ahorita este vamos a hacer la próxima perfecto maestro muy amable todos los pedimos entonces y todos los que se van conectando muy buenos días buenas noches buenas tardes felicidades y un excelente maestro Ramón Peralta para ustedes de Tultepec excelente y extraordinario maestro felicitaciones gracias por ese gran detalle gracias muy amable hasta luego gracias gracias